Alma cristiana le dice el sacerdote, sal de este mundo. ¿Y a dónde quiere que vaya? Si no ha vivido más que para el mundo. Si solamente se acordó del mundo. Además, según la manera como vio, pensaba no salir nunca de él. Usted padre le decía el cielo, pero a ella no le interesó nunca. Se engaña padre, dígale más bien, sal de este mundo alma criminal. Ve a quemarte ya que durante toda tu vida no has trabajado más que para eso. Alma cristiana continúa el sacerdote. Ve a descansar en la celestial Jerusalén. Bravo amigo, envía usted a aquella hermosa ciudad un alma, toda cubierta de pecados? ¿De los que el número excede a las horas de su vida? Un alma que en su vida no fue más que una cadena de impurezas. La va usted a colocar junto a los ángeles, junto a Jesucristo, que es la pureza misma? Horror o abominación, al infierno, ya que allí tiene su lugar señalado. Dios mío, continúa el sacerdote, criador de todas las cosas, reconoce esta alma, obra de tus manos. ¿Y qué padre, se atreve usted a presentar a Dios, como si fuera su obra, un alma que no es más que un montón de crímenes? ¿Un alma enteramente corrompida? Deje amigos de dirigirse al cielo, vuelva su mirada hacia los abismos, y escuche a los demonios, cuyo auxilio tanto reclamó. Échale esa alma maldita, ya que para ellos, trabajó. Dios mío, dirá tal vez, aún el sacerdote, recibe esta alma que te ama como a su creador y como a su señor. Ella ama a Dios, ¿dónde están amigos las señales? ¿Dónde están sus devotas oraciones, sus buenas confesiones o sus buenas comuniones? Calle y escucha al demonio, diciendo a gritos que ella le pertenece, ya que desde hace mucho tiempo a él se entregó. Hicieron un trato de cambio, el demonio le dio dinero, medios para vengarse, le procuró ocasiones de satisfacer sus deseos. No, no amigo, no le hable más del cielo. Por otra parte, ya ella tampoco lo desea. Estando tan cubierta de crímenes, prefiere ir a arder en los abismos, antes de subir al cielo, en presencia de un Dios tan puro. Detengámonos ahora un momento, antes que el demonio se apodere de Salma. Solo le queda el conocimiento necesario, para darse cuenta, de los horrores del pasado, de los horrores del presente y del porvenir. Dios permite, que en el espíritu de ese desgraciado, que todo lo despreció, se le hagan presentes en aquel momento, todos los medios que le ofreció para salvar su alma. Y ve entonces, como tenía necesidad de todo cuanto Dios le ofreció, pero él lo despreció. Dios permite, que en aquel momento se acuerde hasta del íntimo pensamiento bueno, de los que le fueron sugeridos durante su vida. Y ve cuál fue su ceguera, al no aceptarlos. Oh Dios mío, ¿cuál será su desesperación en tales momentos, al ver que podía salvarse y se ha de condenar? El presente y el porvenir, contemplan su desesperación. Tiene plena convicción de que antes de transcurrir tres minutos, estará en el infierno, para no salir jamás de ahí. El sacerdote, viendo que no hay lugar para la confesión, le presenta un crucifijo, para excitarlo al dolor y a la confianza, diciéndole Hijo mío, he aquí tu Dios que murió para redimirte. Ten confianza en su gran misericordia que es infinita. Salga de aquí, amigo. ¿No ve que solo aumenta su desesperación? Piense lo que va a ser. ¿Un Dios coronado de espinas en las manos de una mundana veleidosa, que durante toda su vida solo procuró adornarse para agradar al mundo? ¿Un Dios despojado de todo, hasta de sus vestiduras, en manos de un avaro? ¿Un Dios cubierto de llagas, en manos de un impuro? ¿Un Dios que muere por sus enemigos, en manos de un vengativo? No, no, no le presente usted más a ese Dios clavado en la cruz. Todo acabó por él. Es preciso morir y condenarse. Dios mío, ¿cuál será la rabia de este cristiano contra él mismo por toda la eternidad? El infeliz ve que sus parientes y amigos huyen de él y lo abandonan, y lloran diciendo, Ya está, ya murió. Adiós, padre mío y madre mía. Adiós, mis pobres hijos. Adiós para siempre. Aún no ha exhalado su último suspiro, y ya se haya separado de todo. Ya no se le escucha. Piensa entonces, yo me muero y estoy condenado, pero ustedes sean más buenos que yo. Pero no son estas despedidas las que más le entristecen. Él ya sabía que un día lo había de dejar todo, mas antes de bajar al infierno, Levanta sus ojos al cielo perdido para siempre. Adiós, hermoso cielo. Adiós, mansión feliz que por tan poca cosa he perdido para siempre. Adiós, dichosa compañía de los ángeles. Adiós, a mi buen ángel de la guardia, a quien Dios había destinado para ayudarme en mi salvación. Y a pesar de ti me he perdido. Adiós, Virgen Santa y Madre tierna. Si hubiera implorado tu auxilio en vida, tú me hubieras obtenido mi perdón y mi conversión. Adiós, Jesucristo, Hijo de Dios, que tanto sufriste por salvarme, Y yo me he perdido. Tú que me hiciste nacer en el seno de una religión tan consoladora y tan fácil de seguir. Adiós, sacerdote mío, a quien tantas penas he causado al despreciar todo cuanto tu celo te inspiraba Para hacerme ver que viviendo como yo vivía, me era imposible salvarme. Adiós para siempre. Ay, los que están aún en la tierra pueden evitar semejantes desdichas, Pero para mí, todo se acabó. Sin Dios, sin cielo, sin felicidad, siempre llorar, siempre sufrir sin esperanza de fin. Oh Dios mío, qué terrible es la justicia. Cuántas lágrimas me haces derramar. Cuántos clamores me haces exhalar. Yo que viví constantemente en la esperanza de que un día había de salir del pecado y convertirme. Ay, la muerte me ha engañado y no he tenido tiempo. Dice San Jerónimo, ¿quieres permanecer en pecado y temes morir en él? Y nos refiere a este gran santo, que un día fue llamado para visitar a un pobre moribundo, Y al verle muy atemorizado le preguntó, ¿qué era lo que parecía espantarle? Padre, estoy condenado. Y diciendo estas palabras, exhaló su último suspiro. Oh infortunado destino, el de un pecador, que ha vivido en pecado. ¿A cuántos ha arrastrado el demonio al infierno, con la esperanza de que algún día se convertirán? ¿Qué piensan ustedes que me escuchan y viven en pecado? ¿Qué esperan para confesarse? ¿Qué esperan para convertirse? ¿Acaso el momento de la muerte? Dios mío, ¿podrá uno permanecer en una situación, que en todo momento lo expone a caer en el infierno por toda la eternidad? Dios mío, danos la fe, que nos hará conocer la magnitud de nuestras desgracias si nos perdemos, Y que nos haga imposible permanecer en pecado. Y esta es, la gracia que les deseo. Dios mío, danos la fe, que nos hará conocer la afterlife de la naturaleza. Y que nos hará conocer la crafting de las grandes desgracias si nos perdemos, Y que nos hará conocer la transferring de las grandes desgracias.